Si hay un actor que ha logrado conseguir cada vez más y más fans en todo el mundo en los últimos años, ese ha sido Pedro Pascal. Sus brillantes actuaciones en series muy populares como Game of Thrones y The Mandalorian hicieron que esté en boca de todos. Por si fuera poco, ahora le toca interpretar al protagonista de uno de los mejores videojuegos de la historia, The Last of Us. Tras el gran éxito del primer capítulo, y creemos que la serie en general también lo será, vamos a conocer un poco más del hombre detrás de Joel Miller, así que ponte cómodo. Cierra bien la puerta para que no se entrometa ningún infectado y disfruta de las 25 curiosidades que tal vez no sabías sobre Pedro Pascal. Antes que nada, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Y ya que estás por ahí, por favor déjanos un like. Eso nos motiva mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. 1. Pedro Pascal nació en 1975 en Santiago de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, una de las más sangrientas de Latinoamérica. Sus padres eran opositores a este régimen y por eso tuvieron que exiliarse. Su primer asilo político lo recibieron en Dinamarca, aunque luego se trasladaron a Estados Unidos, razón por la cual Pascal se crió entre Orange County, California y San Antonio, Texas. De hecho, el actor se define como un nómade, ya que además vivió en diversos países como Inglaterra y España. 2. Estas mudanzas no fueron fáciles para el actor, pero a su vez fueron el comienzo de una gran carrera. Cuando Pedro llegó a California no lograba encajar y se sentía muy solo. Fue así que se refugió en la lectura de obras de teatro, siendo sus favoritas el graduado y quien teme a Virginia Woolf. Sus padres estaban un poco preocupados por el tiempo que pasaba leyendo, lo que no sabían es que estaba forjando un gran destino. 3. La preparación para sus papeles es una de las claves del éxito de Pedro Pascal. Una muestra de esto fue cuando viajó hasta Virginia para entrevistarse con personas que habían perseguido a Pablo Escobar. Y eso no es todo, sino que incluso recibió entrenamiento por parte de la CIA y FBI para prepararse mejor para su rol. Claramente hablamos de su personaje, el agente Peña, en la exitosa serie Narcos de Netflix. 4. ¿A qué renunciarías para convertirte en un actor famoso? Antes de zambullirse en la actuación, Pedro Pascal era un nadador con una prometedora carrera por delante. Tanto es así que llegó a participar del Campeonato Estatal de Texas cuando tenía 11 años. 5. Pascal empezó a actuar en 1996 y tiene una amplia carrera, con participación en programas de TV, películas y hasta pasando por Broadway, donde ha actuado y dirigido. Las series que empezaron a popularizarlo, aunque no tuviera un rol protagónico, fueron Buffy Cazavampiros, la serie de culto creada por George Whedon. También estuvo en The Good Wife y Graceland. 6. El salto más importante en la carrera de Pedro Pascal fue sin duda la interpretación de Overing Martell en la serie de HBO Game of Thrones. Lo curioso es que audicionó con un video grabado de forma casera en su móvil. Su amiga, la actriz Sarah Paulson, compartió la grabación con Amanda Pitt, mujer del co-showrunner de Game of Thrones David Benioff, y el trabajo de Pascal lo impresionó tanto que logró el papel. La serpiente roja, Overing Martell, tiene un protagonismo pequeño tanto en los libros como en la serie, pero gracias a su actuación logró que este personaje fuera tan icónico y tan entrañable. 7. Hablando de amistad, otro gran amigo de Pedro es el actor Oscar Isaac. Durante las distintas ruedas de prensa de la película de Netflix que compartieron Triple Frontier, se evidenció el vínculo que comparten desde hace más de una década. La máxima pasión que comparten es su fanatismo por el reality RuPaul's Drag Race. 8. Pedro Pascal es uno de los actores más reconocidos de la industria, y también uno de los mejores pagados. Según el sitio Celebrity Network, cuenta con una fortuna de 10 millones de dólares. Uno de sus papeles mejor pagado fue en Narcos, donde interpretó a Javier Peña, un agente de la DEA que fue clave en la historia real en la que se basó la serie. 9. El mandaloriano es uno de los más enormes papeles de Pascal, algo bastante curioso teniendo en cuenta que siempre tiene la cara tapada, por lo que dicta su credo. Este hecho había disuadido a varios actores de tomar el papel. En el momento en el que aceptó el rol, el actor tenía una agenda muy ocupada, por lo que muchas escenas fueron rodadas por dobles y Pascal solo grababa las líneas de diálogo. 10. Su presencia no se limita solo al cine y las series. En 2015, coprotagonizó junto a Heidi Klum el video musical de la canción Fire Meat Gasoline de Sia, un video que casi alcanzó los 130 millones de visitas. En 2016 también le puso voz a Paulo, personaje del videojuego Dishonored 2. 11. Si bien todos lo conocemos como Pedro Pascal, ese no es un nombre completo. En su libreta de identidad dice que se llama José Pedro Balmaceda Pascal, y con ese nombre se dio a conocer hasta el año en que falleció su madre, Verónica Pascal. Desde ese momento decidió tomar solo su apellido a modo de homenaje, algo que también le sirvió porque, según él mismo declaró, el apellido Balmaceda era muy difícil de pronunciar para los estadounidenses. 12. Su hermana menor se llama Lux Pascal, y lleva ese nombre desde febrero de 2021 cuando cambió su identidad y se declaró como mujer transgénero. Lux hoy trabaja como actriz en Chile, y ha comentado que su hermano la apoyó al 100% en su transición. Incluso dijo que Pedro fue su guía y que le brindó muchas herramientas para empezar a conocer su identidad. 13. ¿Alguna vez has visto las entrevistas de Vanity Fair en las que colocan el detector de mentiras a las celebridades? Durante el reportaje a Pedro Pascal, las preguntas más divertidas tuvieron que ver con su fama de galán. Después de decir que no se consideraba uno, y que el especialista lo dejara en evidencia diciendo que estaba mintiendo, realizó su confesión. Dijo que cuando está triste, busca cuentas en Instagram de sus clubes de fans que lo siguen porque es un sex symbol, y así logra subir su estado de ánimo. 14. Cuando Pedro Pascal recibió la convocatoria para interpretar a Joel en The Last of Us, jamás había escuchado sobre el personaje o el juego. Fueron sus sobrinos quienes le dijeron que acepte el papel sin dudarlo, cuando él los llamó para preguntarle si conocían la historia. A propósito, antes de comenzar a grabar el equipo creativo de HBO, le pidió a Pascal que no jugase el videojuego, para no influir en su interpretación. Él decidió no escucharlos, pero nuevamente necesitó el apoyo de sus sobrinos para terminar la partida. 15. Además de ver gran parte de su fama a series como Narcos, Game of Thrones y The Mandalorian, Pascal es fanático de ver series en su vida privada. En una entrevista comentó que veía cada domingo True Detective, y que su serie favorita de todos los tiempos es Battlestar Galactica. Antes de continuar, y como sé que tal vez eres un gran amante de los juegos o apuestas, el video de hoy es patrocinado por nuestros amigos de OneXBet. Esta es la casa de apuestas más grande de todo el mundo, además de la más segura. Trabaja con equipos como el Barcelona y Liverpool. Puedes encontrar diferentes deportes de tu gusto y ganar dinero apostando a tu equipo favorito junto a mis socios y amigos de OneXBet. Los métodos de pago son variados desde visa, carteras electrónicas, hasta transferencias bancarias y criptomonedas. Como extra tenemos la sección OneX Games, donde puedes entretenerte con videojuegos muy divertidos, tales como el Swampland. Yo perdí muy rápido, pero seguro lo puedes hacer mejor. Recordarles que esta empresa es totalmente legal en Latinoamérica, y lo mejor es que los buenos muchachos de OneXBet me han dado un código especial que estará apareciendo en pantalla, con el cual podrán obtener un bono de hasta 100 dólares. El link para registrarse y también el código lo encuentran en el comentario fijado de la parte inferior. Así que no esperen más, prueben su buena fortuna y disfruten de las ganancias. 16. Si recientemente te ha ido mal en algo no debes preocuparte. Puedes en cambio tomar el ejemplo de Pedro Pascal. Antes de ser un actor consagrado perdió 17 empleos como camarero. Su caso es un ejemplo claro de que no todos los actores consiguen una gran oportunidad enseguida, y muchas veces deben tener otros trabajos para solventarse. A veces tardan años en conseguir cualquier tipo de papel, por no hablar de un gran éxito. Por suerte para los comensales, a Pascal el reconocimiento le llegó a tiempo. 17. Pedro es un gran amante de los animales. En su Instagram suele publicar fotos con su perro mestizo llamado Edgar. En una entrevista declaró que sus animales favoritos son los elefantes, ya que son grandes, pacíficos e inteligentes, y que deberíamos aprender mucho de ellos. Es tal su pasión que ha decidido inmortalizarlos en su piel. 18. Antes de saltar a la popularidad con The Mandalorian, la cara de Pedro Pascal circulaba en los medios y por eso, quizás, te resultó conocida la primera vez que la viste. Resulta que el actor es imagen desde hace años del perfume solo de Loeb. Su cara decora paradas de autobús, pantallas, y la Navidad pasada seguro que lo has visto al menos una vez al día en televisión. 19. Aunque su mayor popularidad la consiguió con las series, lo cierto es que Pascal también ha aparecido en el cine, incluso en grandes producciones. Algunas de las más conocidas son Triple Frontier, que protagonizó junto a Ben Affleck y su amigo Oscar Isaac. También tenemos la secuela de Kingsman, donde interpretó a Whisky, y en una más reciente, Wonder Woman 1984, en donde ocupó el rol del antagonista junto a Kristen Wiig. 20. Aunque trata de mantener en privado sus vínculos afectivos, la prensa siempre intenta conocer en qué estado se encuentra el corazón de Pascal. Si bien formalmente no se ha casado ni tiene hijos, en el pasado trascendió que tuvo una relación con la actriz María Dizia. También fue vinculado con Lena Headey, a quien conoció grabando Game of Thrones, e incluso se llegó a rumorear que se comprometieron. Por el momento, sigue el misterio en torno a su vida privada. 21. Además de actor, es humano, y le gusta la buena vida. Aunque reconoce que es importante llevar una dieta sana, le cuesta mantener esa vida saludable. Odia el gimnasio y ama lo dulce. Incluso declaró que uno de sus desayunos favoritos son los cereales, concretamente los Capitan Crunch, y resulta que es capaz de comerse una caja entera sin acompañarlos con leche. 22. Ciertos papeles requieren una preparación especial, y ese fue el caso de Oberyn Martell, quien obligó a Pedro Pascal a aprender artes marciales. Trabajó con un maestro wushu para preparar los pasos de la épica y memorable pelea contra la montaña. El resultado no fue favorable para él, pero no cabe duda que la pelea fue una de las más espectaculares de Game of Thrones. 23. Además de prepararse físicamente para convertirse en Oberyn, también buscó darle una voz característica a su personaje. Para eso se inspiró en el acento de su padre. «Tuve la extraña sensación de que Oberyn sonaría como mi padre. No sé lo que eso dice de él», dijo en una entrevista. 24. Durante la primera temporada de The Mandalorian, el actor se lesionó durante el rodaje del final de temporada y necesitó 7 puntos de sutura en la nariz y la cara. Aunque se podría pensar que esto ocurrió durante un truco que salió mal, en realidad sucedió durante el proceso de rodaje cuando se partió la nariz con un trozo de madera. 25. Pascal tiene un gran presente, pero su futuro es aún mejor. No solo tiene asegurada su presencia en la tercera temporada de The Mandalorian, que se estrena en marzo, sino que el éxito de los primeros episodios de The Last of Us también abren la puerta para la segunda de la serie. Y esto no es todo, ya que hace tiempo se rumora la posibilidad de que se sume al universo cinematográfico de Marvel. Algunos de los personajes que podría interpretar son Miguel O'Hara, es decir, Spider-Man 2099, o Ghost Rider, a quien curiosamente también representó Gabriel Luna, quien hace de su hermano Tommy en The Last of Us. Como ven, estas fueron algunas curiosidades sobre el gran Pedro Pascal. Ahora coméntanos, ¿qué otras curiosidades conoces sobre el actor? Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!